Una chica con su monopatín cruza un semáforo en rojo. En ese momento... ...suena un ruido igual que hace un coche al frenar. Ella se asusta. No entiende qué pasa, hasta que ve la imagen. De su cara, un segundo antes de morir. Podría haber sido real. Es la última campaña para peatones que han hecho en Francia. Una valla interactiva colocada en algunas de las calles más transitadas de París. Se acciona cuando un peatón hace algo tan inocente como cruzar en rojo. Esta señora despistada... ...camina hablando por el móvil. Este joven intenta disimular el susto... ...hasta que ve la foto. Semáforo en rojo... ...y esta señora mayor, hasta un joven se acerca a ayudarla. Y ven su imagen de pánico. Para evitar los atropellos a peatones, cada vez se hacen campañas más duras. Esta parece que funciona. En España mueren más de 300 peatones al año. No corra el riesgo de ver la muerte de frente.